pues lamentable muy lamentable amigas amigos estoy constituido aquí en lo que es la parte norte de lo que conocemos como los alferes y pues ustedes lo pueden apreciar elementos de la guardia nacional presentes en este sitio así como pues los elementos de la policía municipal ahí observamos la consabida cinta amarilla y pues déjenme decirles que lamentable muy muy lamentable en este sitio amigas y amigos pues fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer una fémina al parecer pues fue traído fue dejado el cuerpo sin vida de esta infortunada aquí en esta zona agreste de el municipio de pénjamo y pues muy lamentable de momento pues ignoramos amigas amigos pues la identidad de esta mujer ya que pues parte de su cuerpo de su rostro pues fue fue maltratado por la fauna silvestre ya en estos momentos elementos de la agencia de investigación criminal pues haciendo su trabajo así mismo los elementos de el semefo pues también ya presentes aquí en esta zona del municipio de pénjamo ahí observamos la unidad de el semefo así como a los agentes de investigación criminal pues haciendo haciendo su trabajo levantando los posibles indicios que pues puedan servir en un momento dado para integrar la correspondiente carpeta de investigación en torno en torno a pues el crimen en torno a la muerte de pues de esta mujer que reitero su cuerpo su cuerpo pues fue abandonado fue dejado en este sitio pues ahí ahí observamos a las autoridades haciendo haciendo su trabajo pues que lamentable amigas amigos que se estén dando este tipo de situaciones un feminicidio más que se presenta aquí en esta zona del suroeste de guanajuato pues lamentable muy muy lamentable amigas y amigos allá al fondo les ofrezco la toma y de chequenlo allá está el cerro pues que va hacia tierras negras para que ustedes se den una idea de dónde estoy constituido pues así las cosas amigas y amigos lamentable muy lamentable lo que sucede en esta parte de el municipio de pénjamo esto es reitero al norte al norte de lo que es el sitio conocido como el cerro el cerro de los alferes pues amigas amigos lamentable muy muy lamentable ok y